Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura.Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales.Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. El eunuco Terencio Teatro, comedia índice prólogo Si hay quienes deseen complacer a muchos varones principales sin ofender a nadie, el poeta mándase contar por uno de ellos. Y si alguno hubiere a quien le parezca que le han ofendido gravemente de palabra, téngalo por respuesta y no por ofensa, pues él picó primero. El cual, trasladando muchas y surciéndolas mal, de buenas comedias griegas hizo malas latinas. Ese mismo dio a la escena no a mucho el fantasma, de Menandro, y en la comedia el tesoro representó que aquel a quien le pedían el oro había de probar como era suyo, antes que el demandante mostrase de dónde tenía aquel tesoro, o quién lo había puesto en la sepultura de su padre. De hoy más, no se engañe a sí mismo, ni diga entre sí. Yo ya estoy bien acreditado. Sus críticas no me alcanzan. Que no se engañe, le digo. Y deje ya de provocar a Terencio. Muchas más cosas podría decirle, que por ahora callaré. Mas si persevera en herir, como lo viene haciendo, las descubriré después. No bien los ediles compraron esta comedia que vamos a representar, que es el eunuco, de Menandro, el poeta Rancio recabó de ellos que se la dejasen ver. Comienza a representarse en presencia de los magistrados, y alza la voz diciendo que Terencio era ladrón y no poeta, y que había dado a luz una fábula en que ni aún palabras había puesto, porque era la antigua comedia ladulador, de Nevio y Plauto, de donde había tomado las personas del truán y del soldado. Si esto es falta, lo será por inadvertencia, no porque el poeta haya querido cometer hurto. Y que esto es así, vosotros mismos lo vais a sentenciar ahora. Hay una comedia de Menandro, nominada el adulador, en la cual entran un truán, llamado Colace, y un soldado fanfarrón. El poeta confiesa haber tomado estas dos personas para su eunuco. Pero que las fábulas estuviesen ya hechas en latín, declara que no lo sabía. Y si no es lícito usar de unas mismas personas, ¿qué más lo será representar esclavos intrigantes, mujeres honradas, malas rameras, un truán comilón, un soldado fanfarrón, niños sustituidos, esclavos que engañan a los viejos, el amor, el odio, la sospecha? En fin, nada hay ya que primero no esté dicho. Por lo cual es bien que vosotros atendáis estas razones y permitáis que los poetas noveles hagan lo que hicieron los antiguos. Dadnos favor y oídnos con silencio, para que entendáis qué os representa el eunuco. Acto primero escena primero Fedro, Parmenón. ¿Fedro pues qué haré? ¿Será bien que vaya ahora que ella de su voluntad me llama, o será mejor que me esfuerce a no sufrir afrentas de rameras? ¿Échome y ahora me torna a llamar? ¿Volveré? No, así me lo ruegue. Parmenón a fe, a fe que si tú pudieses hacer eso, nada mejor ni más propio de un hombre. Pero si lo emprendes y no perseveras en ello firmemente, cuando no pudiéndolo tú sufrir, sin llamarte nadie y sin hacer las paces, vinieres a su casa mostrando que la amas y que no puedes soportar su ausencia, acabado has, no hay más que hacer, perdido eres. Entonces, burlar sea de ti cuando te sintieres rendido. Fedro por tanto, tú, ahora que es tiempo, míralo muy bien. Parmenón señor, cuando la cosa en sí no tiene consejo, ni manera ninguna, nadie puede regirla ni tratarla con consejo. En el amor hay todas estas faltas. Agravios, sospechas, enemistades, treguas, guerras, luego pases. Quien cosas tan inciertas pretendiese regíralas con razón cierta, sería como quien quisiese hacer el loco con buen seso. Y todo eso que tú ahora piensas entre ti, muy colérico y airado. Yo, a una mujer que al otro, que a mí, que no. Poco a poco. Más quiero morir. Ya verá quién soy yo. Todas estas palabras las pagará ella, a buena fe, con una falsa lagrimilla, que, a fuerza de restregarse los ojos, hará a ella salir por fuerza, y te acusarás a ti mismo, y tú voluntariamente le darás de ti entera venganza. ¡Fedro! ¡Oh, qué indignidad! Ahora entiendo yo cuán gran bellaca es ella, y yo cuán mísero. Y me enfado, y me abrazo en su amor, y a sabiendas, en mi juicio, vivo, y viéndolo yo, me pierdo, y no sé qué me haga. Parmenón ¿qué has de hacer, si no, pues estás cautivo, rescatarte por lo menos que pudieres? ¿Y si no pudieres por poco, por lo que pudieres, y no afligirte? ¿Fedro eso me aconsejas? Parmenón. Sí, sí eres cuerdo. Y que no aliadas más pesadumbres a las que el mismo amor se trae consigo, y que las que él trae, las sufras con valor. Indicando a Tais, que en este momento sale de su casa. Pero ¿él a dónde sale la piedra de nuestra granja? Pues lo que nosotros sabíamos de medrar ella lo rapa. Escena Segundo Tais, Fedro, Parmenón. Tais, sin verlos. Desdichada de mí. Qué recelo tengo no haya sentido mucho Fedro el no haberle ayer dejado entrar en casa, y no lo haya tomado a otro fin del que yo lo hice. Fedro, a Parmenón. Todo estoy temblando, Parmenón, y erizado después que he visto a ésta. Parmenón ten buen corazón, y allégate a este fuego, que tú te calentarás más de la cuenta. ¿Tais quién habla aquí? Ay, Fedro, alma mía. Aquí estabas tú. ¿Por qué te parabas? ¿Por qué no entrabas sin llamar? Parmenón, aparte. Pero del no haberle admitido, ni palabra. ¿Tais por qué no me respondes? Fedro, con ironía. Sí, por cierto. Pues tu puerta me está siempre abierta. En tu casa yo soy el más cabido. Tais déjate ahora de eso. Fedro qué dejar. Oh, Tais, Tais. Ojalá tú y yo corriésemos parejas en el amor, y fuésemos iguales en que, o tú sintieses esto como yo lo siento, o a mí no se me diese nada de lo que tú has hecho. Tais no te atormentes, te ruego, alma mía, mi Fedro. Que, en buena fe, no lo hice por amar ni querer a otro más que a ti, sino que se ofreció así el caso y no se pudo evitar. Parmenón yo creo que de tanto quererle, como sueles, le echaste a la calle. Pobrecita. Tais ahí, Parmenón. ¿Y con esas me vienes? Corriente. A Fedro. Pero óyeme a qué fin te mandé llamar aquí. Fedro sea. Tais dime, ¿cuánto a lo primero, este mozo puede callar? Parmenón yo. Muy bien. Pero mira, con tal condición te lo prometo, que lo que entiendo ser verdad lo callo y lo retengo muy bien. Pero si es cosa falsa o vana o fingida, luego la digo. Por tanto, si tú quieres que yo calle, di verdad. Tais mi madre era de Samos y vivía en Rodas. Parmenón callarse puede esto. Tais un mercader regalóle allí una muchacha que había sido robada en tierra de Atenas. ¿Fedro ciudadana? Tais pienso que sí. Cosa cierta no sabemos. A su padre y a su madre ella nombrábalos. Mas su tierra y las demás señas, ni las sabía, ni tenía aún años para ello. Decía el mercader que de los corsarios de quien la había comprado, había entendido que la habían robado de su niño. Mi madre, así que la recibió, comenzó a enseñarle cuidadosamente toda cosa y criarla con la misma diligencia que si fuera su hija propia. Los más creían que era hermana mía. Yo, con aquel con quien sólo tenía entonces amores, que era un forastero, víneme aquí. El cual me dejó todo esto que poseo. Parmenón lo uno y lo otro es mentira. Fuera saldrá. ¿Tais como mentira? Parmenón porque ni tú te tenías por contenta con uno, ni él sólo te lo dio. Que mi amo ha traído también a tu casa buena y grande parte. Tais así es. Pero déjame venir a lo que quiero. En esto, el soldado, que había comenzado a ser Miguelán, fue Sacaría. Entonces te conocí, y bien sabes tú después acá cuán en mis entrañas te tengo, y cómo fío de ti todos mis secretos. Fedro tampoco lo callará eso Parmenón. Parmenón que hay que dudar en ello. Tais óyeme, por mi amor. Mi madre murió allí poco a. Su hermano es algo codicioso del dinero. Y como vio la moza de buena gracia, y que sabía tañer, confiando sacar de ella dinero, ponela luego en venta, y véndela. Por fortuna estaba casualmente allí mi amigo el capitán, y compró la para regalármela, sin saber nada de estas cosas y sin tener de ello noticia. Ahora ha venido, y como ha sentido que también contigo tengo trato, busca muy de veras achaques para no dármela. Dice que si él estuviese seguro de que yo le querré más que a ti, y no temiese que enteniéndola en mi poder, le deje, holgaría de dármela. Pero que se recela de esto. Aunque, a lo que yo sospecho, él ha puesto su afición en la doncella. ¿Fedro ha pasado más adelante? Tais no. Estoy bien informada. Ahora, amor mío, hay muchas razones por donde yo deseo atrapársela. Primeramente, por haber sido tenida por hermana mía. Además, por restituirla y volverla a sus deudos. Soy mujer sola. No tengo aquí ni amigo ni pariente, y por esto, Fedro, querría con esta buena obra ganar algunos amigos. Ayúdame tú, por mi amor, para que mejor se haga. Deja que por unos pocos días sean del capitán las primeras veces en mi casa. ¿No me respondes? Fedro malvada. ¿Qué he de responderte yo con esos hechos? Parmenu no, mi señor, muy bien. Al fin es cociote. Eres todo un hombre. Fedro como si yo no supiera dónde ibas a parar. Robaron la de aquí pequeña. Crió la mi madre como hija propia. Fue tenida por hermana mía. Deseo quitársela por volverla a sus deudos, todas tus razones vienen a parar en que yo soy el despedido, y el otro el recogido. ¿Y por qué, si no porque le quieres más que a mí, y te recelas que esa que ha traído te quite un tal amigo? Tais yo me recelo de eso. Fedro pues que otra cosa te da pena. Di, por ventura sólo él te hace presentes. ¿Has visto jamás que en cosa que a ti te tocase haya sido escasa mi liberalidad? Cuando me dijiste que deseabas una negra de Etiopía, no lo dejé todo y la busqué. Dijísteme luego que querías un eunuco, porque no le tienen sino las reinas. Él le ha habido. Ayer di por arriba os esclavos veinte minas. Y con haberme tú tenido en poco, no me he olvidado de ti. Y en pago de todo esto me desdeñas. Tais no más, amor mío, Fedro. Que, aunque deseo quitársela, y por esta vía entiendo que se pudiera hacer fácilmente, con todo eso, por no enojarte, haré lo que tú mandes. Fedro ojalá tú dijeses de corazón y con verdad eso de por no enojarte. Que si yo creyese que lo dices con llanesa, a todo me pondría. Parmenón, aparte. Ya cae. ¿Qué presto le ha vencido con una palabrilla? Tais hay, triste de mí. Y no lo digo yo de corazón. ¿Qué cosa me has pedido, aun en burlas, que no la hayas alcanzado? Y yo no puedo recabar de ti que me concedas siquiera dos días. Fedro si no fuesen más de dos. Pero temo que esos dos días se me vuelvan veinte. Tais no serán en buena fe más de dos, oh. Fedro oh. No escucho más. Tais no serán más. Hazme solamente esta merced. Fedro en fin, ha de ser lo que tú quieres. Tais con razón te quiero mucho. Muy bien haces. Tais. Fedro yo me iré a la granja, y me afligiré estos dos días. Resuelto estoy. Debemos complacer a Tais. Tú, Parmenón, haz que aquellos, aludiendo a los dos esclavos. Se traigan. Parmenón a maravilla. Fedro Tais, pásalo bien estos dos días. Tais y tú, mi Fedro. ¿Mandas otra cosa? Fedro lo que yo quiero es que estando presente con ese soldado, estés ausente de él. De día y de noche me ames. Me desees, me sueñes, me aguardes, pienses en mí, en mí confíes, conmigo te huelgues, todo estés conmigo. Finalmente, haz que tu corazón sea todo el mío, pues el mío es todo tuyo. Escena 3 Tercero Tais. Tais quitada de mí. Este porventura fía poco de mí, y me juzga por las condiciones de las demás. Mas yo, que me conozco, sé de cierto que en nada le he mentido, y que en mi corazón no hay cosa más querida que mi Fedro, y que lo que he hecho, lo he hecho por la doncella. Porque casi casi pienso que he hallado ya a su hermano, que es un mancebo muy principal, el cual me ha prometido venir hoy a verme. Voyme, pues, a casa, y allí le aguardaré hasta que venga. Acto II Escena 1 Ojalá tan presto, Fedro, pudieses hallar algo, como este dinero será perdido. Fedro también me pierdo yo con ello, que es cosa que me importa más. No te dé eso tanta pena. Parmenón no ha fe, sino que al punto cumpliré tus órdenes. ¿Mandas otra cosa? Fedro adornarás nuestro presente con palabras lo mejor que puedas. Y cuanto pudieres, apartarás de su cariño a mi rival. Parmenón por dicho me lo tengo, aunque no me lo adviertas. Fedro yo me iré a la granja, y allí me estaré. Parmenón, con ironía. Bien me parece. Fedro pero, hola, Parmenón. Parmenón ¿qué quieres? ¿Fedro entiendes que me podré sufrir, y estar estos días sin venir acá? Parmenón tú. No creo tal. Porque, o te tornarás luego, o antes del amanecer te hará volver acá el insomnio. Fedro haré algún ejercicio, hasta que me canse tanto, que duerma, aunque me pese. Parmenón velarás cansado, y será mayor el daño. Fedro va. Tú no sabes lo que dices, Parmenón. En verdad que tengo de echar de mí esta flaqueza de ánimo. Gran regalón soy. ¿Cómo? No me pasaré yo sin ella, si es menester, aún tres días enteros. Parmenón uy. Tres días enteros. Mira lo que dices. Fedro resuelto estoy. Escena segundo Parmenón. Parmenón soberanos dioses. ¿Y qué manera de enfermedad es esta? ¿Qué es posible que haga tanta mudanza en los hombres el amor, que diréis que uno no es el mismo? No había hombre más avisado que éste, ni más grave, ni más reglado en su vivir. ¿Pero quién es éste que viene hacia acá? Ta, ta. Es Natón, el parásito del soldado. Y trae consigo la doncella para presentarla a Taís. ¡Oh, qué hermoso rostro de mujer! Harto será que no quede yo hoy corrido con mi viejo eunuco. Más hermosa es ésta que la misma Taís. Escena tercero Natón con una esclava, Parmenón. Natón soberanos dioses, lo que va de un hombre a otro. ¿Cuánta diferencia hay del sabio al necio? Esto se me ocurre ahora por lo que vais a oír. Hoy, viniendo, me topé con un hombre, así, de mi estado y calidad, buen hombre realmente, que también había consumido los bienes paternos, como yo. Veo le maltratado, sucio, enfermo, cargado de años y ramiendos, y dígole. ¿Qué facha es esa, amigo? Díceme. Mira a qué he venido, por haber perdido lo que tenía. Todos mis conocidos y amigos me abandonan. Entonces yo, respecto de mí, le tuve en poco. ¿Qué es esto, digo, hombre follón? De tal manera has ordenado tu vivir, que no te quede en ti esperanza alguna. Consejo y hacienda has perdido juntamente. ¿No me ves a mí, que soy de tu mismo estado? Mira qué color que tengo, qué lustre, qué traje, qué garbo de cuerpo. No tengo nada, y soy señor de todo. Aunque no poseo nada, nada me falta. Pero yo, cuitado, dice él, ni puedo sufrir que se rían de mí, ni que me den palos. ¿Cuánto piensas tú, le digo, que se gana por ahí de esa manera? Muy engañado estás. Un tiempo, los parásitos tenían de comer por esos medios. Allá en los siglos pasados. Pero esta es una nueva manera de cazar. Yo soy el primero que he hallado este camino. Hay una casta de gentes que presumen de ser en todos los principales, aunque no lo son. Estos son muy hombres. A estos no les doy yo lugar que se rían de mí. Pero compláscoles voluntariamente y precio mucho sus habilidades. Alabo cuánto dicen, y si lo contradicen, alábolo también. Si dice uno no, yo digo también no. Y si dice sí, digo sí. Finalmente, heme propuesto lisonjearlos en todo. Que esto es hoy día lo que da más ganancia. Parmenón, aparte. ¡Qué hombre tan donoso! Este realmente hace de un necio un loco rematado. Natón yendo así parlando, llegamos a la carnicería. Salenme a recibir muy alegres todos los pasteleros, los atuneros, los carniceros, los cocineros, los morcilleros, los pescadores, los cazadores, a quienes yo en mi prosperidad, y aun después de ella, he valido y valgo muchas veces. Saludanme, convídanme a cenar, y danme la bienvenida. Cuando aquel pobre hambriento me vio puesto en tanta honra y que con tanta facilidad ganaba de comer, comienza a suplicarme que le diese licencia para aprender de mí aquella habilidad. Mándele que me siguiese, por ver si así como las sectas de los filósofos toman de ellos los nombres y apellidos, así también habría truanes que se llamasen los natónicos. Parmenón, aparte. Miren lo que hace la ociosidad y el comer a costa ajena. Natón pero mucho me detengo en llevar esta moza a casa de Thais y rogarle que se venga a cenar. Mas a Parmenón, el criado de nuestro competidor, veo triste delante de la puerta de Thais. Salvos somos. Mal les va aquí a estos. Cierto que he de burlarme un poco de este fanfarrón. Parmenón, aparte. Estos, con el agasajo, piensan que queda ya por su y a Thais. Natón Natón besa las manos de su muy gran señor y amigo Parmenón. ¿De qué se trata? Parmenón de estar aquí. Natón ya lo veo. ¿Pero ves algo aquí que no quisieras? Parmenón a ti. Natón lo creo. ¿Pero ves otra cosa? Parmenón ¿por qué lo dices? Natón ¿por qué estás triste? Parmenón no, por cierto. Natón ni lo estés. ¿Qué te parece esta esclava? Mostrándola. Parmenón no es mala, en verdad. Natón, aparte. El hombre se quema. Parmenón, aparte. ¿Cómo se engaña? Natón, conzona. Pues qué. ¿Tan agradable piensas tú que le será a Thais este presente? Aludiendo a la esclava. Parmenón lo que con eso me dices, es que ya nosotros estamos fuera de esta casa. Mira, Natón, que todas las cosas tienen su mudanza. Natón en todos estos seis meses, Parmenón, te haré que descanses, y que no andes corriendo de acá para allá, ni hayas de estar despierte hasta que amanezca. ¿No te parece que te hago dichoso? Parmenón a mí. Irónico. Oh. Natón así me porto yo con los amigos. Parmenón muchas gracias. Natón tal vez te detengo. ¿Ibas por ventura a alguna parte? Parmenón yo. A ninguna. Natón entonces préstame un pequeño servicio. Haz que me dejen entrar allá. Indicando la casa de Thais. Parmenón va, va. Tú tienes ahora franca la puerta, ¿por qué traes a esa? Natón, con ironía. ¿Quieres llamar a alguno? Yo le mandaré salir acá. Éntrase en casa de Thais. Parmenón, continuando. Deja tú pasar estos dos días. Que yo haré que tú, que ahora muy triunfante abres esas puertas con un dedo, las quieras abrir a cose si no puedas. Natón, saliendo de casa de Thais. ¿Aún estás aquí, Parmenón? ¿Has quedado acaso por guarda, porque no venga algún alcahuete de secreto a Thais de parte del soldado? Eh. Parmenón, irónico. Agudo dicho. Qué extraño es que al soldado le guste tanta sal. Más hacia acá veo venir al hijo menor de Miemo. Maravíllame cómo se ha venido de Pireo, estando allí por mandado de la ciudad de Sentinela. Algo pasa. Y viene corriendo. No sé qué mira a la redonda. Escena cuarto. Querea, Parmenón. Querea, sin ver a Parmenón. Muerto soy. Ni la doncella está en parte ninguna, ni aun yo tampoco, que la he perdido de vista. ¿No la iré a buscar? ¿Por qué rastro la sacaré? ¿A quién preguntaré? ¿Qué camino tomaré? Suspenso estoy. Sola esta esperanza tengo. Quedoquiera que esté, no se puede ocultar mucho. Oh, rostro hermoso. De hoy más, borro de mi memoria todas las demás mujeres. Me apestan esas bellezas ordinarias. Parmenón, a los espectadores. Cataos aquí otro. No sé qué habla de amores. Oh, desdichado viejo. Este es realmente un mozo que si comienza a enamorarse, diréis que todo lo del otro, alude a Fedro, hermano de Querea. Fue juego y don aire en comparación de lo que hará la furia de este. Querea, sin ver a Parmenón. Los dioses y diosas destruyan a aquel viejo que me hizo detener hoy. Y aún a mí también quisiera, porque me paré, y más aún, porque hice caso de él. Pero he aquí a Parmenón. Salud. Parmenón ¿por qué estás triste, o de qué tan agitado? ¿De dónde vienes? Querea ni sé realmente de dónde vengo, ni menos dónde voy. Tan fuera estoy de mí. Parmenón ¿cómo así? Querea estoy enamorado. Parmenónum. Querea ahora, Parmenón, has de mostrar quién eres. Ya sabes me tienes dicho muchas veces. Querea, busca tú algo a que te aficiones. Que yo haré que entiendas en esto cuánto valgo, cuando yo robaba de secreto toda la despensa de mi padre, para llevar a tu aposento. Parmenón tadaí, tonto. Querea ello es como te he dicho. Cúmpleme ahora la palabra, si quieres. Especialmente que la cosa merece que tú emplees en ella toda tu habilidad. Porque no es la moza como las doncellas de nuestra tierra, a quienes las madres hacen ir con los hombros caídos, con el pecho apretado, porque sean delicadas. En cuanto una engorda un poco, dicen que es un gladiador. Acórtanle la ración. Aunque ellas sean de buen natural, con este régimen las vuelven como juncos. Que así las quieren. Parmenón y esta tuya. Querea tiene un rostro peregrino. Parmenón hola. Querea, un color sano, un cuerpo macizo y lleno de vida. Parmenón ¿qué años? Querea años. 16. Parmenón la misma flor. Querea esta me la has de haber tú, o por fuerza y por maña o por dinero. Que a mí todo me es uno con tal que yo la goce. Parmenón y la doncella, cuya es. Querea no sé en verdad. Parmenón ¿de dónde es? Querea tampoco lo sé. Parmenón ¿dónde mora? Querea ni eso sé. Parmenón ¿dó la viste? Querea en la calle. Parmenón ¿cómo la perdiste de vista? Querea de eso, cabalmente, venía ahora Moino conmigo mismo. Que no creo que hay hombre a quien más contrarias le sean todas las buenas venturas. Parmenón ¿qué desgracia es esa? Querea perdidos hoy. Parmenón ¿pues qué te pasa? Querea qué. ¿Conoces a Arquidémides, pariente de mi padre, y de sus años? Parmenón ¿cómo no? Querea este, viniendo yo tras la doncella, se topó conmigo. Parmenón fue un contratiempo, en verdad. Querea no, sino desgracia. ¿Qué contratiempos, parmenón, otras cosas son las que se han de llamar. Juramento podría ser que habían seis meses o siete que yo no le había visto hasta ahora, cuando menos lo quisiera y menos lo había menester. Indivinado. —¡Ah! ¿No te parece esto increíble? ¿Qué me dices? Parmenón increíble. Querea al verme, desde lejos viene y se hacía mi corcovado, temblando, con los labios caídos, gimiendo, y díceme. —¡Hola! —¡Hola, Querea! —A ti digo. —¡Páreme! —¿Sabes lo que te quiero? —¡Di! —¡Que tengo mañana un pleito! —¡¿Qué más?! —¡Que le digas sin falta a tu padre que se acuerde de venir mañana a ser mi valedor! El decirme esto le costó una hora. Pregúntole si mandaba otra cosa. —¡No más, dice, y yo boime! Cuando miré por mi doncella, ella, entre tanto, había centrado aquí, en nuestra plaza. Parmenón, aparte. Milagro será que no hable de esta que ahora le han presentado a Tais. Querea cuando llegó aquí, ya no estaba. Parmenón llevaba a la doncella alguna compañía. Querea sí. Un truán con una moza. Parmenón, aparte. Ella es. —¡A Querea! —Descuidar puedes. No te fatigues. Es negocio concluido. Querea tú no estás en lo que digo. Parmenón sí estoy, en verdad. Querea sabes quién es. Dímelo, o si la has visto. Parmenón la he visto y la conozco y sé dónde la han llevado. Querea, oh, hermano Parmenón. ¿Qué la conoces? Parmenón sí. Querea y sabes dónde está. Parmenón a casa de la ramera Tais la han traído, y a ella se la han regalado. Querea quién es tan poderoso para ser un tal presente. Parmenón el soldado Trasón, el rival de Fedro. Querea mal competidor tiene mi hermano. Parthenón pues si supieses qué presente tiene él en contra de ese, mejor lo dirías. Querea cuál, por tu vida. Parmenón un eunuco. Querea cuál. Aquel hombre feo que ayer compró, viejo y mujer. Parmenón ese mismo. Querea a él y a su presente les darán con la puerta en las narices. Pero no sabía yo que esa Tais era vecina nuestra. Parmenón a poco que lo es. Querea, oh, pobre de mí. Y que yo no la haya visto nunca. Pero, dime, es tan hermosa como dicen. Parmenón sí. Querea pero no tendrá que ver con esta mía. Alude a la doncella que se le ha perdido de vista. Parmenón otra cosa es. Querea Parmenón, amigo, ruego te que hagas como yo jose de ella. Parmenón lo haré con diligencia. Yo lo procuraré, y te ayudaré. ¿Mandas algo más? Querea dónde vas ahora. Parmenón a casa. A llevar a Tais esos esclavos, el eunuco y la negra. Como tu hermano lo mandó. Querea, oh, dichoso eunuco, que en tal casa va a entrar. Parmenón como así. Querea eso me preguntas. Verá siempre en casa una compañera de muy hermoso rostro. Hablará con ella. Estará en una misma casa. Comerá algunas veces con ella, y aún algunas veces dormirá cabe ella. Parmenón y si fueses tú el afortunado. Querea de qué manera, Parmenón. Parmenón, dímelo. Parmenón vistiéndote tú las ropas del eunuco. Querea sus ropas. ¿Y qué más? Parmenón yo te llevaré en su lugar. Querea ya. Parmenón y diré que eres él. Querea entiendo. Parmenón de suerte que goces tú de aquellos bienes que decías ahora que él gozaría. Comas con ella, estés, juegues con ella, la toques, duermas cerca de ella. Pues allí nadie te conoce, ni sabe quién tú eres. Además de esto, tu rostro y años son tales, que pasarás fácilmente por eunuco. Querea muy bien has dicho. En mi vida vi dar mejor consejo. ¡Ea! Vamos allá adentro. Vísteme luego. Llévame de aquí. Llévame lo más presto que puedas. Empuja a Parmenón. Parmenón ¿qué haces? Que burlando lo decía. Querea burlaste de mí. Hace de Parmenón con violencia. Parmenón perdido soy. Pobre de mí. ¿Qué hice yo? ¿A dónde me empujas? Cata que me vas a derribar. A ti digo. Espera. Querea vamos. Parmenón aún prosigues. Querea estoy decidido. Parmenón cata que es negocio demasiado caliente. Querea no, en verdad. Déjame hacer. Parmenón al cabo sobre mis costillas molerán el trigo. Querea va. Parmenón gran bellaquería hacemos. Querea bellaquería es ir a casa de una ramera, y darles el pago a aquellas que son nuestros verdugos, y nos tienen en poco a nosotros y a nuestros pocos años, y nos dan mil maneras de tormentos. ¿Y engañarlas como ellas nos engañan? ¿Parecete que sería mejor urdir engaños a mi padre? Esto lo tendrán por malo todos los que lo sepan, y es otro lo darán por muy bien hecho. Parmenón, accediendo a duras penas. Corriente. Si determinado estás a hacerlo, hazlo. Pero después no me cargues a mí la culpa. Querea no. Parmenón mandásmelo. Querea yo te lo mando, te lo ordeno y te obligo. Nunca me retractaré de haber usado de esta autoridad. Sígueme. Parmenón los dioses nos den próspero suceso. Acto III Escena Primero Natón, Trazón, Parmenón Trazón con que Thais me mandaba muchas gracias. Natón muy grandes. Trazón de veras está alegre. Natón no tanto en verdad por el valor del presente, cuanto por habérselo tú dado. De esto está ella Mazufana. Parmenón, saliendo de casa de su amo. A ver vengo cuando será tiempo de traerlos. Pero he aquí al soldado. Trazón cierto que es buenado mío, que todo cuanto yo hago se me agradece. Natón así lo he echado de ver. Trazón hasta el mismo rey, por la menor cosa que yo hacía me daba siempre las gracias. No se portaba así con los demás. Natón la gloria ajena a costa de grandes trabajos adquirida, con una palabra hace la suya muchas veces el que tiene la sal que tú. Trazón en el caso estás. Natón el rey, pues, a ti sobre las niñas de sus ojos. Trazón cabal. Natón, te llevaba. Trazón sí. Y confiaba de confiaba de mí todo su campo, y todos sus secretos. Natón admirable. Trazón y si alguna vez los hombres o los negocios le cansaban o enfadaban, cuando él quería descansar, ¿cómo, ya me entiendes? Natón sí. Como quien quiere escupir del alma aquella fatiga. Trazón cabal. Entonces a mí solo me llevaba por su convidado. Natón uy. ¿Qué rey tan discreto me cuentas? Trazón no. Él es así, un hombre que trata con muy pocos. Natón mejor dirás con ninguno, a mi parecer, si solo contigo vive. Trazón todos me tenían envidia, y me roían en secreto. Pero yo no los estimaba a todos en un pelo. Y ellos, a tenerme extraña envidia. Pero sobre todos uno, a quien el rey había hecho coronel de los elefantes de la India. Como éste comenzó a hacerme más pesado, díjele. Dime, Estratón, ¿haces tanto del bravo porque tienes mando sobre las bestias? Natón gracioso dicho en verdad, y sabiamente dicho. Oh. Degollástele. ¿Y él qué te respondió? Trazón quedó mudo. Natón como no. Parmenón, aparte y aludiendo a Trazón. Soberanos dioses. ¡Qué cabeza tan miserable y tan perdida! Indicando a Natón. Y aquel otro, ¡cuán gran bellaco! Trazón y bien. Nunca te he contado, Natón, cómo te toqué a uno de rodas en un convite. Natón nunca. Pero cuéntamelo, por tu vida. Aparte. Más se lo he oído de mil veces. Trazón estaba este mancebillo de rodas que te digo juntamente conmigo en el convite, y yo por casualidad tenía allí una pendanga. Él comenzó a burlar con ella y mofar de mí. Dígole yo. ¿Qué es eso, sin vergüenza? ¿Siendo tú la misma liebre, buscas carne de la pulpa? Natón ja, ja, je. Trazón ¿qué tal? Natón gracioso, gustoso, delicado dicho. No hubo más que pedir. ¿Y tuyo era, por tu vida? Yo por más antiguo lo tenía. Trazón ¿habías lo oído? Natón muchas veces, y es muy preciado. Trazón pues mío es. Natón lástima que lo empleases en un mancebillo indiscreto a Hidalgo. Parmenón, aparte. Los dioses te destruyan. Natón y él, dime, ¿qué? Trazón quedó corrido. Y los que estaban allí, muertos de risa. En fin, ya todos me tenían miedo. Natón con razón. Trazón pero oye, Natón, parecete que yo me disculpe con Tais, pues sospecha que esta esclava, alude a Pánfila. Es mi amiga. Natón en ninguna manera. Antes has de acrecentarle más esa sospecha. ¿Trazón por qué? Natón y lo preguntas. ¿Sabes por qué? Si ella alguna vez hiciere mención de Fedro o le alabaré por darte tormento. Trazón entiendo. Natón, para que esto no acaezca, sólo hay un remedio. Cuando ella nombre a Fedro, tú a Pánfila en la hora. Si ella dijere, traigamos a Fedro a comer, tú, llamemos a Pánfila a cantar. Si ella alabare el buen parecer de Fedro, tú, por el contrario, el de Pánfila. Finalmente, ajo por ajo y que la pique. Trazón buen remedio sería este, Natón, si ella me amase. Natón pues recibe y precia lo que tú le envías, no es nuevo el tenerte ella amor, ni es nuevo el poder tú hacer algo que le duela. Siempre estará con miedo de que el provecho que ella ahora recibe, le des a otras y te enojas. Trazón bien dices. No había yo caído en la cuenta. Natón qué gracia. ¿Por qué no te habías puesto a pensarlo? Que si lo pensaras, cuánto mejor que yo lo trazaras tú, Trazón. Escena Segundo Tais, Trazón, Parmenón, Natón. Tais la voz del Capitán me parece que he oído. Y él aquí. Bienvenido, Trazón, amor mío. Trazón oh, mi señora Tais, dulce beso mío. ¿Qué se hace? ¿Quieresete mucho por esta tañedora? Parmenón, oculto para los demás personajes. Qué discreto es. Qué buena entrada ha tenido por llegar. Tais muy mucho por tu merecimiento. Natón vamos, pues, a cenar. ¿Por qué te detienes? Parthenón, aparte. Cata aquí al otro. Diréis que ha nacido para servir a su vientre. Tais cuando quisieres. No estéis por mí. Parmenón, aparte. Iré y haré como que salgo ahora. Tais, has de ir a alguna parte. Tais a, Parmenón. Bien has hecho. Sí, ir tengo. Parmenón a dónde? Tais, bajo y aludiendo por señas a Trazón. ¿No ves aquí a este? Parmenón, bajo a Tais. Ya le veo, me enfada. Cuando quieras, aquí están los presentes de Federo a tu servicio. Trazón ¿por qué nos detenemos? Ea. Vamos de aquí. Parmenón, a Trazón. Suplícote que con tu licencia podamos darle a esta lo que queremos, verla y hablar con ella. Trazón, irónico. Hermosos presentes por cierto. No se parecen a los nuestros. Parmenón por la obra se verá. A un ciervo. Hola. Haz que salgan acá esos que mandé traer. Presto. Pasa tú acá. Preséntase una negra. Esta ha venido desde Etiopía. Trazón esta valdrá tres minas. Natón apenas. Parmenón no estás tú, Doro. Llégate acá. A Tais. Cata aquí el eunuco. Mira qué cara de hidalgo y qué años tan tiernos. Tais así los dioses me amén, como él es hermoso. Parmenón que dices tú, Natón. Tienes algo aquí que despreciar. Y tú, Trazón, ¿qué dices? Harto le alaban, pues que callan. Pues examínal en cosa de letras, en la lucha, en la música. Que yo te le doy por hábil en todo lo que le está bien saber a un hidalgo mozo. Trazón, aparte a Natón. Yo a ese eunuco, si menester fuese, sin beber mucho. Parmenón, a Tais. Y el que esto te envía, no te pide que estés por sólo él, ni que por él eches de tu casa a los demás. Ni te cuenta sus batallas. Ni muestra sus señales de heridas. Ni te va a la mano, como algún otro lo hace. Sino que, cuando te diere gusto, cuando tú quisieres, cuando tuvieres lugar, entonces se dará por contento, si le recibieres. Trazón, a Natón. Este siervo parece ser de algún amo pobre y miserable. Natón bien creo yo que el que tuviera con qué comprar otro, no sufriría éste. Parmenón calla tú, que eres el más abatido de los abatidos. Porque un hombre que se pone a lisonjear a éste, señalando a Trazón. Creo que se pondrá también a sacar la comida del fuego con la boca. Trazón, a Tais. Vámonos ya. Tais haré entrar primero a estos esclavos, y juntamente mandaré lo que quiero que se haga, y luego saldré. Éntrase en casa. Trazón, a Natón. Yo me voy. Aguarda tú a Tais. Parmenón, en tono zumbón. No es bien que un general vaya por la calle con su amiga. Trazón, ¿qué quieres que te diga? ¿Te pareces a tu amo? Natón ja. Ja. Je. Trazón, ¿de qué te ríes? Natón, de eso que ahora dijiste, y también cuando me acuerdo de aquel dicho del de Rodas. Pero Tais sale. Trazón, ve delante, corre, para que todo esté a punto en casa. Natón sea. Tais, saliendo de su casa y hablando con Pitías, que está dentro. Mira, Pitías, que procures con diligencia, si cremes por casualidad viniere aquí, rogarle sobre todo que me espere. Y si esto no le acomoda, que vuelva, y si no pudiere, llévamele allá. Pitías así lo haré. Tais que... ¿Qué otra cosa tenía que decirte? Ah. Mucho cuidado con esa doncella. Y mira, que me estéis en casa. Trazón vamos. Tais, a sus doncellas. Seguidme vosotras. Escena tercero cremes. Cremes realmente que cuanto más y más lo pienso, creo que me ha de causar esta Tais algún gran daño, según veo que me va cascando astutamente desde la primera vez que me mandó que me llegase hasta su casa. Alguno me preguntará, ¿qué tenías tú con ella? Cierto que ni la conocía. Cuando vine, halló achaque para hacerme quedar allí. Díceme que había ofrecido un sacrificio y que tenía que tratar conmigo un negocio de importancia. Ya yo estaba con sospecha que todo esto lo hacía con engaño. Arrimabáseme, entrometíase conmigo, buscaba ocasión de conversación. Cuando vio que yo le respondía fríamente, vino a dar en esto. ¿Cuánto hacía que se habían muerto mis padres? Ya mucho, le digo. Si tenía alguna granja en suño, y si estaba lejos de la mar. Yo creo le debe haber parecido bien, y que piensa si me la podrá rapar. Finalmente, si se me había perdido allí alguna hermana pequeña, y quién con ella juntamente, y si habría quien la pudiese conocer. ¿A qué fin estas preguntas, si no pretende, según la mujer es de atrevida, darme a entender que es ella la hermana que se me perdió? Pero aquella, si es viva, tiene dieciséis años, y no más. Tais es de algo estás tiempo que no yo. Segunda vez me ruega por un ciervo que venga. Diga, pues, lo que quiere o no me dé más fatiga. Que a buena fe que no vuelva acá la tercera vez. Llamando a la puerta de Tais. Ah, de casa. Escena cuarto Pitías, cremes. Pitías, dentro. ¿Quién está allí? Cremes yo soy. Cremes. Pitías, saliendo. Oh, mancebo gallardísimo. Cremes, aparte. Lo dicho. Aquí quieren casarme. Pitías Tais te pide por Merced que vuelvas mañana. Cremes a mi alquería me voy. Pitías hazlo por mi amor. Cremes digo que no puedo. Pitías estate a lo menos aquí con nosotras hasta que ella vuelva. Cremes ni eso tampoco. Pitías por qué no, Cremes de mi alma. Cremes quítateme allá en mal hora. Pitías si así lo determinas, ve a lo menos, por mi amor, donde ella está. Cremes sea. Pitías ve, Dorias. Lleva de presto a este a casa del soldado. Escena ve Antifón, solo. Antifón ayer algunos mancebos en Pireo convinimos en comer juntos hoy, a Escote. Dimosle a Querea el encargo, depositamos nuestras sortijas, señalamos lugar y hora. La hora ya es pasada, en el lugar donde concertamos no hay cosa aparejada, el hombre no parece. Ni sé qué me diga, ni sé qué me piense. Aflora todos los otros me han encargado que le busque. Voy a ver si está en su casa. Aparece Querea vestido con la ropa del eunuco. ¿Quién es este que sale de la de Tais? ¿Es él o no es él? ¿Realmente qué es él? ¿Qué facha de hombre es este? ¿Qué manera de traje? ¿Qué desgracia es esta? No salgo de mi asombro, todo me vuelvo conjeturas. Ante todo, apartaréme, para averiguar lo que es. Escena sexto Querea, Antifón. ¿Querea hay alguno aquí? No hay nadie. ¿Sígueme alguno de la casa? Mirando a la de Tais. Nadie. ¿Puedo ya hacer que reviente este mi contento? Oh, Júpiter. Esta es realmente la hora en que te podría tomar con paciencia que me matasen, porque el resto de mi vida no me hago con alguna pesadumbre este mi gozo. Pero, ¿no me toparía yo ahora con un amigo curioso que me siguiera por doquiera que fuese y me moliese y me matase a poder de preguntarme qué regocijo es este, o qué alegría, a dónde voy, o de dónde me escapo, de dónde he habido este vestido, qué pretendo con él, si estoy en mi seso o si estoy loco? Antifón, aparte. Voy a darle ese contento que desea. ¡Alto! ¿Qué es esto, Querea? ¿De qué estás así regocijado? ¿Qué vestido es este? ¿De qué bien es tan alegre? ¿Qué pretendes? ¿Estás en tu seso? ¿Qué me miras? ¿Por qué no me respondes? Querea oh, encuentro apacible al presente para mí. Amigo, bienvenido seas. Con ninguno me pudiera yo ahora tomar que más placer me diese, que contigo. Antifón cuéntame, por tu vida, lo que te pasa. Querea antes yo, en verdad, te suplico que me oigas. ¿Conoces a esta que es amiga de mi hermano? Antifón sí, creo que estáis. Querea esa misma. Antifón así lo tenía entendido. Querea han le hoy regalado una doncella, cuyo gracioso rostro no hay para que yo te lo diga, Antifón, ni te lo alabe, pues ya tú sabes cuán buen juez de rostro soy. He me aficionado a ella. ¿Antifón de veras? Querea yo sé que si tú la ves, dirás que es la primera. ¿Qué es Menester Rodeos? Comencé a amarla. Había casualmente en nuestra casa un eunuco que mi hermano había mercado para Tais, y aún no se le habían llevado. Aconsejóme entonces mi criado Parmenón una traza que yo al punto hice mía. ¿Antifón cuál? Querea callándolo entenderás más presto. Que yo trocase con él las ropas, y me hiciese presentar en lugar de él. ¿Antifón en lugar del eunuco? Querea sí. ¿Antifón y qué provecho habías de sacar de eso? Querea vaya una pregunta. Verla, oírla, estar en compañía de aquella que deseaba, Antifón. ¿No te parece bastante causa y razón para hacerlo? Entrégame, en fin, a la mujer. Ella me recibe muy alegre, me lleva a su casa, encomiéndame la doncella. ¿Antifón a quién? ¿A ti? Querea a mí. Antifón a buen seguro, cierto. Querea manda que varón ninguno se lleve a ella, y a mí encárgame que no me aparte de ella, sino que en lo más secreto de la casa me esté con ella sola. Acéptalo, puestos mis ojos en el suelo de vergüenza. Antifón cuitado. Querea yo, dice, me voy convidada a cenar. Y llévase consigo sus criadas. Quedan unas pocas para estar con ella. Criadas bisoñas. Aparejanle luego el baño. Dígoles que se den prisa. Mientras lo aparejaban, la doncella estaba sentada en su cámara, mirando una pintura en la cual estaba dibujado como dicen que un tiempo Júpiter había descargado en el regazo de Danae una lluvia de oro. Comencé yo también a mirarla. Y como él antaño había hecho otra burla semejante, tanto más yo en mi alma me alegraba viendo que un Dios se había transformado en hombre y venido a casa ajena escondidamente por el tejado a engañar a una mujer. ¿Y qué Dios, sino aquel que con sus truenos hace temblar a los más altos alcázares del cielo? Y yo, hombrecillo, no lo había de hacer. Pardí es, que lo hice. Y aún de buena gana. Mientras yo estaba en estos pensamientos, llaman a la doncella, para que vaya al baño. Va, bañase, y vuelve. Después ellas échanla en la cama. Yo me estaba de pie, aguardando si me mandarían algo. Viene una y díceme. Hola, Doro. Toma este abanico y hazle a esta viento así, imitando la acción de abanicar. Mientras nosotras nos bañamos. Cuando nosotras nos hayamos bañado, te bañarás tú, si quieres. Tonto el abanico con aire de tristeza. Antifonó, quien vierra allí es a tu cara desvergonzada. ¿Qué facha tendría un tan grande asno como tú con el abanico en la mano? Crea apenas la criada me hubo dicho esto, cuando botan todas afuera, vanse a bañar, triscan como lo suelen hacer cuando están fuera los señores. En esto quédase dormida la doncella. Yo cautamente miro detrás ojo, así, airando. Por el abanico, y reconozco juntamente si todo lo demás estaba seguro. Veo que lo estaba. Echó el cerrojo a la puerta. Antifon, ¿qué más? Crea como ¿qué más, simple? Antifon, tienes razón. Crea ya había yo de dejar pasar una ocasión tan grande, tan breve, tan deseada y que tan sin pensar se me ofrecía. Entonces fuera yo de veras el que me fingía ser. Antifon, dices muy gran verdad. Pero, ¿qué hay de la comida? Crea todo está a punto. Antifon, hombre de recado eres. ¿En dónde? ¿En tu casa? Crea, no. En la del liberto disco. Antifon que lejos. Pero tanto mayor prisa nos demos. Muda de ropas. Crea donde me mudaré, pobre de mí. Porque a casa no puedo ir ahora. Temo que esté allí mi hermano, y también que haya vuelto ya mi padre de la granja. Antifon vamos a mi casa. Que esto es lo más cerca donde te mudes. Crea bien dices. Vamos. Y de paso quiero consultar contigo acerca de esta moza como la podré gozar en adelante. Antifon sea. Acto cuarto escena primero Dorias. Dorias así me amén los dioses, como yo, cuitada, según vi al soldado, temo no haga hoy a que loco a Tais alguna revuelta o alguna fuerza. Porque en cuanto llegó allá ese mancebo cremes, hermano de la doncella, ruégale al soldado que le mande entrar. El soldado puso al instante mala cara. Pero no osaba decirle que no. Tais comienza a porfiarle que convide al hombre. Esto hacía lo ella por entretener a cremes, porque entonces no era ocasión para decirle lo que le quería descubrir acerca de su hermana. Convidole de mala gana. Quédase cremes. Ella comienza a trabar con él conversación. El soldado entiende que le ha metido a su competidor por los ojos, y quiere también él a ella darle pena. Hola, mozo. Dice. Llámanos aquí a Panfila para que nos regocije. De ninguna manera. Grita Tais. Ella al convite. El soldado rompe a reñir con Tais. Y mi señora quítase secretamente los anillos y dámelos a guardar. Señal de que en pudiéndose escabullera de sus manos. Yo lo sé. Escena II Fedro Fedro yendo a la granja, comencé por el camino a discurrir entre mí de una cosa en otra, como suele acaecer cuando alguna pasión hay en el alma, y a pensar en todas lo peor. ¿Qué es menester razones? Yendo en esto pensativo, sin caer en la cuenta, me pasé de largo de la granja. Cuando di en la cuenta, ya me había alejado mucho. Vuelvo a trazar tomo y no. Paréme, y comencé a pensar entre mí mismo. Ah. Dos días he de estar aquí, solo, sin ella. ¿No hay algún remedio? ¿Ninguno, eh? ¿Ninguno? Ya que no tenga lugar de tocarla, no le tendré siquiera de verla. Oh. Si aquello no es posible, esto a lo menos lo será. Que todavía es algo gozar siquiera de la última raya del amor y así me pase a sabiendas de la granja, pero qué ocurre, que Pitías sale de casa tan alterada y tan deprisa. Escena tercero Pitías, Dorias, Fedro. Pitías donde hallaría yo, cuitada, aquel malvado y descomedido, o donde le iría yo a buscar, y que haya tenido semejante atrevimiento. Fedro, aparte. Pobre de mí. ¿Qué habrá sido esto? Pitías, aparte. Y el muy bribón, después de haber escarnecido a la doncella, le rasgó a la infeliz toda la ropa y le deshizo todo su peinado. Fedro, aparte, con indignación y asombro. Eh. Pitías, oh, ¿quién le tuviera ahora aquí? ¿Cómo le arremetiera prestamente a los ojos con mis uñas al hechicero? Fedro, aparte. No sé qué revuelta ha habido en casa en mi ausencia. Acercaréme. ¿Qué es eso, Pitías? ¿A do corres? ¿A quién buscas? Pitías a, Fedro. ¿Qué a quién busco? Vete de aquí donde mereces con tus presentes tan donosos. ¿Fedro qué es ello? Pitías y lo preguntas. El eunuco que nos diste, ¿qué escándalos piensas nos ha hecho? ¿Has seducido a la doncella que el soldado había regalado a mi señora? ¿Fedro qué me dices? Pitías ay, cuitada de mí. ¿Fedro borracha estás? Pitías así se vean los que mal me quieren. ¿Doria say, Pitías mía? Dime por tu vida. ¿Qué monstruo era ese? ¿Fedro tú estás loca? ¿Cómo pudo un eunuco hacer cosa semejante? Pitías yo no sé quién él es. Pero lo que él ha hecho, por la obra se ve. La pobre doncella está llorando, y si le preguntan qué ha, no lo osa decir. Y a todo esto, el hombre de bien no parece por ninguna parte, y a un sospecho, cuitada, no se me haya llevado algo de casa a la partida. ¿Fedro no sé yo que se pueda haber ido muy lejos el follón, si ya no se nos ha vuelto a nuestra casa? Pitías mira, por mi amor, si está. ¿Fedro yo haré presto que lo sepas? ¿Doria say, cuitada de mí? Te digo, hija, que en mi vida he oído tan gran bellaquería. Pitías yo bien había oído decir, en buena fe, que los eunucos eran muy aficionados a las mujeres, pero que no podían hacer nada. Pero yo no pensé en ello, cuitada de mí. Que le hubiera encerrado en alguna parte, y nunca le hubiera encomendado la doncella. Escena cuarto Fedro, Doro, Pitías, Dorias Fedro, a la puerta de su casa Sal acá fuera, bribón ¿Aún te detienes, fugitivo? Ven acá, eunuco de perdición Doro, en ademán suplicante Por lo más sagrado Fedro Oh, mira cómo tuerce la boca el bellaco verdugo ¿Qué vuelta es esta por acá? ¿Qué mudanza de traje es esta? ¿Qué dices? Si un poco me descuido, Pitías No le atrapo en casa, según había aparejado ya su fuga Pitías tienes el hombre por tu vida Fedro pues no le había de tener Pitías oh, qué bien lo has hecho Dorias vaya si estuvo bien Pitías dónde está Fedro eso preguntas ¿No le ves allí? Pitías que si le veo ¿Quién es? Fedro este Pitías ¿Quién es este hombre? Fedro el que os llevaron hoy a vuestra casa Pitías a este, Fedro Ninguna de nosotras jamás le ha visto de sus ojos Fedro que no le ha visto Pitías este ¿Creíste tú de veras que nos habían traído a nuestra casa? Fedro pues ¿Cuál? Otro ninguno yo no he tenido Pitías va ¿Qué tiene que ver este con el otro? Aquel era de rostro hermoso y ahidalgado Fedro pareciótelo entonces así porque estaba vestido de colores y como ahora no los lleva te parece feo Pitías calla, por tu vida como si fuese poca la diferencia El que trajeron a nuestra casa es un mancebillo que tú holgarás Fedro, de verle Este está marchito, viejo, dormidor, arrugado, de color de comadreja Fedro ¿Qué cuentos son estos? A punto me traes, que yo mismo no sepa lo que he hecho Adoro Dime tú, ¿no te compré yo a ti? Doro me compraste Pitías mándale que me responda a mí ahora Fedro pregúntale Pitías has venido tú hoy a nuestra casa Doro hace un signo negativo Mira como dice que no El que vino sería de dieciséis años y Parmenón le trajo consigo Fedro ea, pues, declárame ya esta maraña primeramente Esas ropas que tienes, ¿de dónde las has habido? Y aún callas Monstruo de natura humana No hablarás Doro vino que era Fedro mi hermano Dono sí Fedro cuándo Doro hoy Fedro cuánto ha Doro poco Fedro con quién Doro con Parmenón Fedro conocíasle tú antes de ahora Doro no Ni quién fuese había oído Fedro de dónde, pues, ¿sabías que él era mi hermano? Doro Parmenón decía que lo era Continuando su declaración Me dio este vestido Fedro perdido soy Doro, terminando Y él se puso el mío Después se salieron juntos de casa Pitías, bien a la clara ves ya que yo no estoy borracha Y que no te he mentido en nada Bien notoria está la seducción de la doncella Fedro calla, bestia ¿A este das tu crédito? Pitías qué necesidad tengo yo de creer a ese Ello mismo lo dice Fedro, adoro Hazte hacia allá un poco ¿Entiendes? Otro poco más Basta Dime ahora de nuevo ¿Qué rea te quitó a ti tu vestido? Dorosí Fedro y él se lo puso Dorosí Fedro y en tu lugar fue traído a esta casa Indicando la detalle Dorosí Fedro, con ironía Oh, soberano Júpiter Y qué hombre tan bellaco y atrevido Pitías ahí, de mí Todavía no crees las fuertes burlas que nos han hecho Fedro ya me maravillaba yo que tú no creyeses lo que ese dice Aparte No sé qué me haga Adoro, en voz baja Hola, tú Niégalo ahora todo Alto No he de poder yo sacar de ti hoy en limpio la verdad ¿Has visto a mi hermano que rea? Dorosí Dorosí Fedro no puede éste, según veo, confesar sin tormento la verdad Ora dice sí, ora no Bajo, adoro Pídeme perdón Dorosí 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 Fedro Fedro acaba Entra ya Le golpea Dorosí Ay, ay Fedro Aparte De otra manera no sé cómo desenredarme honestamente De este lío Alto, adoro, que ya ha entrado en casa He de acabar contigo, bribón, si pretendes burlarte de mí Escena B Pitías Dorías Pitías tan cierto sé que ésta ha sido traza de Parmenón Como que tengo de morir Dorías realmente es así Pitías pues a fe que yo halle hoy con qué pagarle en lo mismo Pero, ¿qué te parece ahora, Dorías, que yo haga? Dorías en lo de la doncella dices Pitías sí Será bien que lo calle, o que lo descubra Dorías tú, hija, si eres cuerda, haz del ignorante, así en lo del eunuco, como en lo de la violación de la doncella Porque con esto tú te librarás de todo enojo, y a la doncella le harás placer Solamente di cómo se ha ido Doro Pitías así lo haré Dorías pero, ¿no es Cremés el que veo? Presto estará aquí Tais Pitías ¿por qué? Dorías porque cuando yo salí de allá, ya entre ella y Trazón quedaba la riña comenzada Pitías mete allá dentro este oro Entrégale los anillos Yo sabré de éste, señalando a Cremés Lo que pasa Escena sexto Cremés, Pitías Cremés, sin ver a Pitías Ta Ta Realmente que he sido engañado Ha me volcado el vino que bebí Cuando estaba sentado, cuán en mi seso me parecía que estaba Y después que me he levantado, ni los pies ni la cabeza hacen bien su oficio Pitías, llamándole Cremés Cremés ¿quién va? Hola, Pitías Va Cuanto más hermosa me pareces ahora, que antes Pitías y tú a mi harto más regocijado, por cierto Cremés realmente que es verdadero aquel dicho Sin el bien comer y bien beber, son cosa muy fría los amores Pero, ¿ha mucho que ha venido Tais? Pitías ¿cómo? ¿Salió ya de casa del soldado? Cremés rato a Un siglo Ha habido entre ellos grandes riñas Pitías no te dijo que vinieses con ella Cremés no Pero al salir me hizo señas Pitías y qué, ¿no te bastaba? Cremés no entendía que me decía eso, si no la reprendiera el soldado Lo cual mucho menos lo entendí, porque me echó a la calle Pero él aquí lo viene Maravillóme dónde la he podido yo pasar delante Escena séptimo Tais, Cremés, Pitías Tais bien creo yo que él vendrá ahora a quitarme por fuerza la doncella Pero déjale tú, que si él ni aun con solo un dedo me la toca, yo le sacaré luego aquellos ojos Yo hasta tanto podré sufrir su necedad y palabras fanfarronas, mientras no fueran más que palabras Pero si las pone por obra, él llevará en la cabeza Cremés Tais, rato haya que yo estoy aquí Tais oh, mi Cremés A ti mismo esperaba ¿No sabes cómo por ti han sucedido todas estas riñas? ¿Y cómo todo este negocio te interesa a ti? ¿Cremés a mí? ¿Por qué? ¿Cómo si eso? ¿Tais por qué? Por procurar yo devolverte y restituirte tu hermana, he pasado estas cosas, y otras muchas tonto estas Cremés ¿Dónde está ella? Tais en mi casa Cremés, con temor Oh ¿Tais de qué te alteras? Criada como a ti la ella es debido Cremés a ¿Qué me dices? Tais la realidad de la verdad Yo te la doy graciosamente No te pido por ella ni una blanca Cremés yo te lo agradezco, Tais, y te lo pagaré como tú lo has merecido Tais pero mira, Cremés, no la pierdas antes de recibirla de mi mano Porque ella es la que el soldado me viene a quitar por fuerza Corre tú, Pitías Saca de casa la cestilla con los documentos Cremés, viendo a lo lejos a Trazón con acompañamiento Tais, no ves tú aquel No ves el soldado, Tais Pitías, preguntando por la cestilla ¿En qué parte está? Tais en el baúl Enemiga, camina Cremés es el soldado ¿Qué de gente trae consigo? Tate Tais hay, amigo mío ¿Y tan cobarde eres, por tu vida? Cremés es o no Yo cobarde No hay hombre que lo sea menos Tais pues eso habemos menester Cremés a, temo que aún no sabes bien qué, hombre soy yo Tais, sobre todo, considera que el sujeto con quien has de haberte las es forastero, menos poderoso que tú, menos conocido y tiene aquí menos amigos Cremés ya lo veo eso Pero cuando se puede evitar el peligro, necedad es ponerse en él Más quiero yo que lo proveamos con tiempo, que no tomar venganza del agravio después de recibido Ve tú y cierra tu puerta, por dentro, mientras yo corro a la plaza Quiero que en esta brega tengamos algunos valedores Tais espera Cremés es lo mejor Tais espera Cremés déjame, que ya vuelvo Tais que no hay necesidad de esos valedores, Cremés Di solamente que ella es tu hermana, que te la hurtaron siendo niña pequeña y que ahora la has conocido, y muéstrales las pruebas Pitías Entrando con la cestilla El has aquí Tais, a Cremés Tómalas Si te hiciere el hombre fuerza, llévale delante de la justicia Hazme entendido Cremés muy bien Tais procura decirle todo esto con ánimo esforzado Cremés así lo haré Tais álzate esa capa Aparte Pobre de mí Él se amenester padrino y tomole yo por mi amparo Escena octavo Trazón, Natón, Sanga, con sus camaradas Cremés, Tais Trazón que haya yo de sufrir una tan grande afrenta, Natón Más vale morir Si Malión, Donace, Sirisco, seguidme Lo primero de todo he de combatir la caza Natón muy bien Trazón y quitarle por fuerza la doncella Natón bien dices Trazón a ella darle una buena mano Natón al caso Trazón, Donace, al centro del escuadrón con la barra Tú, Simalión, en el ala izquierda, y tú, Sirisco, a la derecha Vengan los otros ¿Qué es del centurión Sanga y toda aquella manada de ladrones? Sanga presente Trazón, Don, cobarde ¿Haces cuenta de pelear con la esponja, pues la traes acá? Sanga yo Como conozco el valor del general y el empuje de las tropas, entendí que esto no se podía hacer sin derramar sangre ¿Con qué, pues, había de limpiar las heridas? Trazón que es de los otros Sanga cuáles otros, mala peste Solo Sanión guarda la caza Trazón, a Natón Tú ponlos estos en orden de batalla Yo aquí detrás de los primeros Desde allí haré a todos la señal Natón, a los espectadores Aquello es ser cuerdo Mirad cómo los ha ordenado y tomado el lugar más seguro para sí Trazón esto mismo, ya antes de ahora, lo hizo Pirro muchas veces Cremes, en casa de Tais ¿No ves tú, Tais, lo que ese hace? Realmente que fue bueno aquel consejo de cerrar las puertas Tais sabete que ese, que te parece ser algún hombre de valor, es una fanfarria No le tengas miedo Trazón, a los suyos ¿Qué os parece? Natón una onda quisiera yo ahora que tuvieras, para que les sacudieras desde aquí, de lejos, encubierto Luego huyeran Trazón, en actitud bélica Pero allá veo a la misma Tais Natón ¿Por qué no arremetemos ya? Trazón detente Que el hombre cuerdo primero ha de procurarlo todo, que venir a las manos ¿Qué sabes tú si ella hará sin violencia lo que yo le mande? Natón oh, soberanos dioses, qué cosa tan grande es el saber Jamás me llegó a ti, que no me despida más sabio Trazón Tais, cuanto a lo primero, respóndeme a esto Cuando yo te di esa doncella, ¿no me prometiste que estarías por mí solo también? Todos estos días ¿Tais bien, y qué? Trazón eso me preguntas, habiéndome traído a tu amigo delante de mis ojos ¿Tais qué tienes tú que ver con él? Trazón y venidote con él escondidamente Trazón me dio la gana Trazón vuélveme, pues, a Panfila Aquí, si no quieres más que te la quite por fuerza ¿Cremes ella que te la vuelva, o tú que la toques? El muy Natón, a Cremes, intimidándole Ah! ¿Qué haces? Calla Trazón que buscas tú aquí ¿Por qué no he de tocar yo la que es mía? Cremes tuya, ladrón Natón mira, por tu vida, que no sabes a cuán principal varón afrentas Cremes, a Natón Quítateme de aquí Trazón ¿Sabes cómo te va en el negocio? Si tú aquí movieses ningún alboroto, yo haré que para siempre te acuerdes de este lugar y día, y aún de mí Natón, burlándose de Cremes y de Trazón Duelo tengo de ti, que con un hombre tan principal tomas enemistad Cremes hacerte pedazos la cabeza, si de aquí no te me quitas Natón dices lo de veras, perro ¿Así nos tratas? Trazón ¿Quién eres tú? ¿Qué pretendes aquí? ¿Qué tienes tú que ver con ella? Cremes vas a saberlo Cuanto a lo primero, digo que ella es libre Trazón G, G Cremes ciudadana de Atenas Trazón I Cremes hermana mía Trazón habrá cara dura Cremes y desde ahora, soldado, te requiero que no le hagas ninguna fuerza Tais, yo me voy a casa de Sofrona, su nodriza Yo la traeré aquí y le mostraré estos documentos Trazón tú has de prohibirme que yo toque la que es mía Cremes digo que te lo prohibiré Natón, a Trazón ¿Le entiendes? Este empleito de hurtos enreda, y para ti esto te basta Trazón Tais, ¿dices tú lo mismo? Tais busca quien te responda Trazón, pausa ¿Y ahora, qué hacemos? Natón volvámonos Que ella vendrá luego a rogar de su propia voluntad Trazón, ¿así lo crees? Natón como si lo hubiera Yo conozco la condición de las mujeres Cuando las quieren, no quieren, y cuando no las quieren, ellas ruegan Natón bien dices Natón despido ya el ejército Trazón cuando quieras Natón sanga amigo Acuérdate también de la casa y de la cocina, como cumple a los soldados valerosos Sanga rato a que en los platos tengo puesto el pensamiento Natón hombre eres de provecho Trazón seguidme vosotros por aquí Acto sexto escena primero Tais, pitías Tais no acabarás, malvada, de hablarme por cifras Si sé, no lo sé, fuese, el oído, yo no estuve allí, no me dirás claramente lo que pasa La doncella, tiene sus ropas rasgadas Está llorando, sin hablar palabra El eunuco escapó, ¿por qué? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Aún callas? Pitías ¿Qué quieres que te diga cuitada de mí? Dicen que aquel no era eunuco Tais ¿Quién era, pues? Pitías ¿Querría? ¿Tais cuál querea? Pitías ese mozo hermano de Fedro Trazón ¿Qué dices, hechicera? Pitías yo he sabido de cierto Tais ¿Y a qué fin vino a nuestra casa? ¿Por qué trajeron? Pitías no lo sé Sino que creo debía estar enamorado de Pánfila Tais ¡Ay, cuitada de mí, perdida soy! Desdichada de mí, si tú verdad me dices ¿Y de eso llora la doncella? Pitías sospecho que sí Tais ¿Qué dices, sacrílega? ¿Y eso es lo que yo te encargué cuando me fui? Pitías ¿Qué querías que hiciese? Encomendésela a él solo, como tú me lo mandaste Tais malvada La oveja confiaste al lobo Corrida estoy de que así me hayan hecho esta burla Viendo a querea con el traje del eunuco ¿Qué hombre es aquel? Pitías señora mía, calla, calla por tu vida ¡Qué salvas somos! Aquí tenemos al hombre Tais ¿Dónde está? Pitías cátale ahí, a la mano izquierda No le ves Tais ya le veo Pitías manda que le prendan al punto Tais ¿Y qué haremos con él, necia? Pitías ¿Qué harás, me preguntas? Mira por mi amor, si no tiene cara de desvergonzado No Además, qué audacia la suya Escena segundo Querea, en traje de eunuco Tais, Pitías Querea, sin verlas En casa de Antifón estaban como aposta el padre y la madre, de manera que yo no podía entrar sin que me viesen En esto, estando yo allí a la puerta, venía hacia mí un conocido mío Cuando le vi, dime a correr lo más presto que pude hacia un callejón desierto, y de allí a otro, y de aquel después a otro, y así he andado, pobre de mí, huyendo porque nadie me conociese Pero, ¿es por ventura Tais esta que veo? La misma Perplejo estoy ¿Qué haré? Pero a mí qué ¿Qué me ha de hacer? Tais, a Pitías Lleguémonos a él ¿A Querea? Doro, hombre de bien, estés en hora buena Dime, ¿has huido? Querea señora, sí Tais y parécete bien eso Querea no Tais y piensas salirte sin castigo Querea perdóname este hierro, y si otra vez lo cometiere, mátame ¿Tais temiste, por ventura, mi cólera? Querea no Tais pues que Querea temí que ésta me acusara ante ti Tais que habías hecho tú Querea poca cosa Pitías a, desvergonzado Poca cosa ¿Y poca cosa te parece deshonrar una doncella ciudadana? Querea creí que era esclava como yo Pitías esclava No sé quién me detiene que no le asga de los cabellos El monstruo aún viene con ganas de mofarse de nosotras Tais quítate de ahí, loca Pitías ¿por qué? ¿A qué pena le quedaré yo obligada a este ladrón, si se los arrancare, mayormente pues él confiesa ser tu esclavo? Tais dejemos ahora todo eso Lo que nos has hecho, Querea, no es digno de ti Porque ya que yo mereciera una afrenta como ésta, a lo menos el hacerla no te estaba bien a ti Y realmente que no sé qué partido tomé con esta doncella, según tú me has revuelto todos mis consejos para no poderla entregar a sus parientes, como era razón y yo lo deseaba, para granjear yo, Querea, esta buena obra Querea pues aún confío, Tais, que de hoy más ha de haber amor perpetuo entre nosotros Porque muchas veces, de cosas semejantes y de malos principios ha procedido gran familiaridad ¿Qué sabes si algún dios lo ha querido así? Tais en tal caso, por mi vida que yo también lo admito y lo quiero Querea y así te lo suplico Sabe que si lo hice no, fue por afrentarla, sino por amor Tais ya lo sé Y por esto, en verdad, de buena gana te lo perdono Que no soy yo, Querea, de tan cruel condición, ni tan novicia, que no sepa cuánto puede el amor Querea si los dioses me amen, Tais, como yo También a ti te quiero mucho Pitías señora, en buena fe que me parece que te debes guardar de éste Querea no tendría yo tal atrevimiento Pitías no fío nada de ti Tais, a Pitías, imponiéndole silencio Basta ya Querea yo ahora te suplico que seas mi valedora en esto Yo me encomiendo y entrego a tu fidelidad, y te tomo por mi patrona Pídotelo por merced Moriré si con ella no me caso Tais y si tu padre Querea mi padre Yo sé de cierto que querrá, con tal que ella sea ciudadana Tais si quieres aguardar un poco, el mismo hermano de la doncella será luego aquí, que ha ido a llamar al ama que la crió desde pequeña Tú mismo, Querea, podrás presenciar su reconocimiento Querea pues me quedo Tais quieres que, mientras viene, le esperemos en casa, y no aquí a la puerta Querea y aún lo deseo mucho Pitías señora, ¿qué vas a hacer? Tais ¿qué es ello? Pitías y lo preguntas A este piensas tú recibir en tu casa, después de lo ocurrido Tais y por qué no Pitías fía de mí, que él buscará de nuevo alguna revuelta Tais ah, calla, por tu vida Pitías parece que no has visto bien su atrevimiento Querea no haré nada, Pitías Pitías lo creo en buena fe, Querea, si no nos fiamos de ti Querea pues guárdame tú, Pitías Pitías yo Ni yo osaría darte a guardar nada, ni menos guardarte Taday Tais aquí viene el hermano A buen tiempo Querea perdidos hoy Tais, por lo más sagrado, entremos en casa Que no quiero que me vea en la calle con este vestido Tais y por qué Porque tienes vergüenza Querea por eso mismo Pitías por eso mismo ¿Y la doncella? Tais, a Querea Anda, que ya te sigo Tú, Pitías, quédate ahí para introducir a Cremes Escena tercero Pitías, Cremes, Sofrona Pitías que podría yo ahora imaginar ¿Qué? ¿Con qué darle el galardón a aquel sacrílego que nos ha hecho esta burla? Cremes camina más a prisa, nodriza Sofrona ya camino Cremes ya lo veo Pero no adelantas un paso Pitías hazle ya mostrado al ama los indicios Cremes todos Pitías y qué dice por tu vida Conócelos Cremes muy bien se acuerda de todo Pitías oh, bien haya tu pico Porque deseo toda aventura a esa doncella Entraos Que mi señora ha rato que os espera en casa Sola Aquí veo venir al honrado de Parmenón Mira qué tranquilo viene Los dioses me perdonen Mas yo espero que he de hallar con qué atormentarle a mi sabor Voyme allá adentro a ver en qué ha parado lo del reconocimiento Y luego saldré y espantaré a este bellaco Escena cuarto Parmenón Parmenón vuelvo a ver cómo lleva su negocio aquí Querrea Porque si él ha hecho la cosa con astucia Oh, soberanos dioses Cuán grande y cuán verdadera honra ganará Parmenón Pues además de que sin pesadumbre Sin gasto, sin trabajo le he logrado de una ramera avarienta Un amor muy dificultoso y muy costoso Que es la doncella de quien él estaba enamorado Hay también otro muy grande provecho que me hace digno de la palma Que es haber hallado manera como este musuelo pudiese entender las condiciones y costumbres de las rameras Para que, conociéndolas con tiempo, las aborrezca para siempre Las cuales, cuando salen fuera, parecen la cosa más limpia Más compuesta y más hermosa del mundo Cuando comen con su amigo, hacen de las delicadas Ver, pues, cuán sucias, cuán viles, cuán pobres son Y cuán deshonestas cuando están solas en casa Y cuán glotonas Y como con el caldo del día pasado comen pan de mozuelo Tener noticia de todo esto, es total remedio para los mancebos Escena B Pitías, Parmenón Pitías, aparte Ah, tú me pagarás, bellaco, todos esos dichos y todos tus hechos, porque no mofes impunemente de nosotras Alto y simulando que no ha visto a Parmenón Oh, dioses, y qué acción tan fea Pobre mozo Oh, malvado de Parmenón, que a esta casa le trajo Parmenón, aparte ¿Qué pasará? Pitías en verdad que me da lástima, y así huyó acá afuera por no verle ¿Qué ejemplar castigo dicen que le van a dar? Parmenón, aparte Oh, Júpiter ¿Qué revuelta es aquella? Soy por ventura perdido Llegarme quiero allá Alto ¿Qué es eso, Pitías? ¿Qué dices? ¿A quién van a castigar? Pitías eso me preguntas, atrevidísimo Por querer burlarte de nosotras has echado a perder a ese mozuelo que trajiste en cuenta del eunuco Parmenón, ¿cómo es eso? ¿Qué ha sucedido? Dímelo Pitías yo te lo diré ¿Sabes cómo esa doncella que hoy le han presentado a Thais es natural de esta ciudad, y su hermano es un hombre muy principal? Parmenón no Pitías pues así resulta Ese infeliz ala deshonrado, y aquel furioso de su hermano, ¿cómo ha sabido el caso? ¿Parmenón qué ha hecho? Pitías primeramente le ha echado extrañas prisiones ¿Parmenón prisiones? Pitías sí, y aun con suplicarle Thais que no lo hiciese ¿Parmenón qué me dices? Pitías y ahora le amenaza que le ha de hacer lo que suelen hacer a los adúlteros, lo cual ni yo jamás he visto, ni aun querría ¿Parmenón y con qué atrevimiento osa él hacer una maldad tan grande? ¿Pitías como tan grande? ¿Parmenón pues no es la mayor del mundo esta? ¿Quién ha visto jamás en casa de ramera ser prendido nadie por adultero? Pitías no sé ¿Parmenón pues por qué no aleguéis ignorancia, Pitías, os digo y notifico que este es el hijo de mi amo? ¿Pitías cómo? Y él es ¿Parmenón, y que no consienta Thais que se le atropelle? ¿Más, por qué no me entro allá yo mismo? Pitías mira, Parmenón, lo que haces Que tú te perderás y a él no le valdrás, porque tienen por entendido que todo lo que se ha hecho es obra tuya Parmenón pobre de mí ¿Qué haré? Viendo a laques Pero allá veo a nuestro viejo, que viene de la granja ¿Se lo diré, o no? En verdad que se lo he de decir, aunque sé que me espera mala aventura Pero ello es menester, para que le socorra Pitías cuerdo eres Yo me entro en casa Tú cuéntale bien al viejo todo el hecho tal como ha sucedido Escena sexto Laques, Parmenón Laques, sin ver a Parmenón De esta millalquería cercana sacó este provecho Que ni me astía jamás el campo, ni tampoco la ciudad Porque, cuando comienzo a cansarme, mudo del lugar Viéndole Pero no es aquel mi criado Parmenón ¿Realmente qué es él? ¿A quién aguardas, Parmenón, aquí delante de la puerta? Parmenón ¿Quién va? Oh, señor, huelgo me de verte venir bueno ¿Laques a quién aguardas? Parmenón, aparte Oh, pobre de mí Del temor se me pega la lengua al paladar Laquesola ¿Qué es eso? ¿Por qué tiemblas? ¿Hay algún mal? Dímelo Parmenón señor, cuanto a lo primero Querría tuvieses por cierto Como lo es, que de todo lo que aquí ha pasado La culpa no es mía ¿Laques qué es ello? Parmenón discretamente has preguntado ¿Por qué yo debí contar primero el caso? Compró Federo un eunuco para regalársele a esta ¿Laques a quién? Parmenón a Tais ¿Laques qué le compró? Ah, pobre de mí ¿En cuánto? Parmenón en veinte minas Laques esto fue la cabose Parmenón además, Querría está enamorado aquí Indicando la casa de Tais De una tañedora Laques como dices Enamorado Y ya sabe aquel qué cosa es ramera Y ya es venido a la ciudad Un mal tras de otro Parmenón señor, no me mires a mí Que él no hace nada de esto por mi consejo Laques deja de tratar de ti Que si no me muero, don, ahorcado, yo te Pero dime de presto a la clara lo que pasa Parmenón a este han le traído a casa de Tais en lugar del eunuco ¿Laques del eunuco? Parmenón sí Después han le prendido dentro por adultero, y le han aprisionado Laques muertos hoy Parmenón mira el atrevimiento de las rameras Laques hay por ventura otra desgracia que no me hayas contado Parmenón no hay más Laques porque me detengo en arremeter aquí adentro Entra en casa de Tais Parmenón, solo No dudo que de este enredo ha de venirme alguna calamidad Más, puesto que me fue forzoso hacerlo así Huelgome de que por mi causa les suceda a estas bribonas algún mal Porque días a que buscaba el viejo una ocasión para sentarles la mano Y ya la tiene Escena séptimo Pitías, Parmenón Pitías, sin ver a Parmenón Nunca, en buena fe, me ha sucedido cosa que yo más desease Que ver al viejo cual entró ahora en nuestra casa tan engañado A mí sola me dio que reír, porque yo sola sabía el temor que traía Parmenón, aparte ¿Qué es esto? Pitías ahora voy a verme con Parmenón Más, ¿dónde está él? Parmenón, aparte A mí me busca Pitías él aquí Voy a él Se acerca Parmenón riendo a carcajadas Parmenón ¿qué es eso, necia? ¿Qué quieres? ¿De qué te ríes? ¿No paras? Pitías Oh, pobre de mí Ya estoy, cuitada, cansada de reírme de ti Parmenón ¿por qué? Pitías y lo preguntas No he visto, en buena fe, en mi vida, ni aún espero ver hombre más necio que tú Apenas te podría contar lo mucho que has dado allá adentro que reír Realmente que hasta aquí te había tenido por hombre sagaz y discreto ¿Cómo? ¿Y tan presto te habías de creer lo que te dije? Parecíate, por ventura, poca la bellaquería que el musuelo, por tu consejo, había hecho, sin que al cuitado le descubrieras a su padre ¿Por qué? ¿Qué corazón crees tú que él tendría, cuando su padre le vio vestido de aquel traje? ¿Qué tal? ¿No ves cómo estás perdido? Parmenón ¿Cómo? ¿Malvada, qué has dicho? ¿Con qué has mentido? ¿Y a fin te ríes, bellaca? Tan graciosa cosa te ha parecido burlarte de nosotros Pitías y mucho Parmenón sí, si con ello te salieres Pitías, con ironía ¿De veras? Parmenón yo te daré el pago Te lo juro Pitías bien lo creo Pero tus amenazas, Parmenón, serán por ventura para adelante Que ahora a ti han de colgarte, pues a un imbécil musuelo haces famoso por sus bellaquerías y luego descubresle a su padre Ambos a dos te darán el castigo que mereces Parmenón perdido soy Pitías esta recompensa se te ha dado por aquel presente Voyme Parmenón pobre de mí, que yo mismo me he perdido hoy con mi propia boca, como el ratón Escena octavo Natón, Trasón Natón y ahora, Trasón, ¿con qué esperanza con qué consejo venimos aquí? ¿Qué emprendes? Trasón entregarme a Tais y hacer lo que ella mande Natón ¿Qué es eso? Trasón ¿Por qué no la serviré yo como Hércules a Onfale? Natón bien me parece el ejemplo Aparte Así te vea yo hecha una levadura a la cabeza a chapinazos Alto Pero su puerta ha sonado Muertos hoy Trasón ¿Qué nuevo lío es este? A ese hombre, porquería que aparece en la puerta de Tais Nunca yo le había visto antes de ahora ¿Por qué saldrá tan deprisa? Escena noveno Querea, Parmenón, Natón, Trasón Querea oh, amigos míos ¿Hay alguien que hoy sea más dichoso que yo? Ninguno realmente Porque todos los dioses han mostrado de plano su poder en mi favor, pues en un instante se me han juntado tantos bienes Parmenón, aparte ¿De qué viene tan alegre? Querea oh, hermano Parmenón, hallador, muñidor, concluidor de todos mis contentos, ¿no sabes en qué gozos estoy puesto? ¿No sabes cómo ha resultado que mi panfila es ciudadana de Atenas? Parmenón el oído Querea no sabes cómo ya estoy desposado con ella Parmenón así los dioses me amen, como ello está bien hecho Natón, Atrazón ¿Oyes tú lo que dice? Querea además de esto, me huelgo de que los amores de mi hermano ya están a buen seguro Toda es ya una casa Tais se ha puesto bajo el amparo y fe de mi padre Ya es nuestra Parmenón de esta manera Tais ya es toda de tu hermano Querea cabal Parmenón otra razón, pues, para que nos alegremos, es esta Que el soldado queda en la calle Querea tu procura que mi hermano, doquiera que esté, tenga aviso de todo esto enseguida Parmenón iré a ver si está en casa Base Trasón Natón, ¿dudarás ya que estoy perdido para siempre? Natón ya no lo dudo Querea a quien alabaré primero más de veras A quien me aconsejó la aventura, o a mí que tuve ánimo para emprenderla Alabaré a la fortuna, que ha sido nuestra gobernadora y tantas y tan grandes cosas ha tenido a punto para un día, o la complacencia y benignidad de mi padre Oh, Júpiter Suplícote que nos conserves por largos años estos bienes Escena décimo Querea, Trasón, Natón Querea soberanos dioses Y qué cosas tan increíbles acaba de contarme Parmenón Pero dónde está mi hermano? Querea aquí le tienes Querea aquí le tienes Querea qué dicha Querea bien lo creo No hay cosa, hermano, más digna de ser amada que tu Tais, según ella se muestra favorable a toda nuestra casa Fedro a mí me la lavas Trasón hay de mí Cuanto menos esperanza, veo, tanto más la amo Por lo más sagrado, Natón Que en ti está mi esperanza Natón qué quieres que yo haga? Trasón que recabes con ruegos, con dinero, que tenga yo, siquiera alguna vez, entrada en casa de Tais Natón difíciles Trasón te conozco muy bien, y sé que si tú quieres, si esto me logras, pídeme cualquier merced y cualquier premio Que todo lo que me pidieres alcanzarás Natón de veras? Trasón sí Natón pues si esto recabo, yo te pido que en tu presencia y ausencia tu casa esté siempre abierta para mí Y que, aunque no me conviden, tenga siempre un puesto a la mesa Trasón y yo te juro hacerlo así Natón pues manos a la obra Fedro a quién oigo yo aquí? Oh, Trasón Trasón estéis en buena hora Fedro tú sin duda no sabes lo que aquí ha sucedido Trasón ya lo sé Fedro cómo, pues, te veo yo aún por estos barrios Trasón porque me fío de vosotros Fedro sabes cuán confiado puedes estar? Capitán, desde ahora te lo aviso Si de hoy más te viere en esta plaza, no te valdrá el decirme A otro buscaban Por aquí pasaban, que morirás Natón, en tono de ruego Ea! Que no se ha de hacer así Fedro lo dicho, dicho Natón no os tengo yo por tan altivos Fedro ello será así Natón oídme primero dos palabras Y si lo que hubiere dicho os pareciere bien, hacedlo Fedro oigamos Natón tú, Trasón, hazte allá un poco A Fedro y querría Cuanto a lo primero, yo querría que ambos a dos me dieseis en esto muy gran crédito Que todo lo que yo acerca de esto hago, lo hago particularmente por mi provecho Pero si también os es útil a vosotros, sería necedad que vosotros no lo hicieseis ¿Fedro y qué es ello? Natón yo os aconsejo que aceptéis al soldado por competidor ¿Fedro cómo aceptar? Natón considéralo bien ahora Tú, Fedro, vives realmente con Tais muy a gusto Y comes y bebes en su casa Tú tienes muy poco que darle, y Tais no puede pasar sin que le den mucho Para que sin mucha costa puedas conservarla en tus amores Para todo esto no hay hombre más a propósito ni que a ti más te convenga Cuanto a lo primero, él tiene que dar, y no hay hombre más liberal Es un tonto, sin gusto, perezoso De día y de noche duerme No tienes de qué recelarte que la mujer se le aficione En tu mano estará a echarle siempre que quisieres ¿Fedro, a qué área? ¿Qué hacemos? Natón además, tiene una cosa que yo creo la primera de todas Que no hay hombre que mejor ni más largamente dé de comer ¿Fedro cierto que un hombre como ese, en todas maneras es menester? ¿Crea lo mismo digo? Natón muy bien hacéis Otra cosa también os pido de merced Que me recibáis de aquí adelante por uno de vuestros familiares ¡Qué hartos días ha que ando revolviendo esta peña! ¡Fedro recibido! ¡Crea y de muy buena gana! Natón pues en pago de eso, Fedro, y tú, Kerea, yo os le entrego, aludiendo a Trazón Para que os le comáis y os burléis de él ¡Crea que nos place! ¡Fedro lo merece muy bien! Natón Trazón, cuando quieras, te puedes acercar Trazón que has negociado, dime, por tu vida Natón que Estos señores no sabían quién tú eres Pero después que les he dado a entender tus costumbres, y te he alabado conforme a tus hechos y virtudes, he lo recabado Trazón muy bien En muy gran merced se lo tengo Jamás he estado en parte ninguna donde no me quisiesen todos mucho Natón no os lo dije yo, que resplandecía en él la gracia y elegancia de Atenas Fedro ya no queda nada por hacer Caminad vosotros por aquí A los espectadores Vosotros, quedad en buena hora, y aplaudid P